Señor Cardenal Ricardo Blasquez, excelentísimos señores arzobispos y obispos, queridos sacerdotes concelebrantes, excelentísimas autoridades, queridos hermanos y hermanas de Cristo, me alegro de compartir estos solemnes momentos en que Monseñor Juan Antonio Menéndez inaugura su ministerio episcopal, tomando posesión de esta antigua e histórica sede de Astorga. Un saludo afectuoso a cuantos le acompañáis y especialmente a su Excelencia Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias. En nombre del Santo Padre Francisco, reciba Don Camilo Lorenzo un sentido agradecimiento. Han sido veinte años en los que, atento a la gracia del Señor, queriendo hacer la divina voluntad, su ministerio ha sido claramente percibido como signo vivo del buen pastor por su esmerada entrega y dedicación. También muchas gracias en nombre del Santo Padre a Monseñor Marcos Lobado Martínez, que ha atendido como administrador diocesano la preparación de esta diócesis para acoger a su nuevo pastor. Querido Don Juan Antonio, la Divina Providencia ha querido que acontezca el inicio de su actuación pastoral en Astorga con el recientemente iniciado Año de la Misericordia. En la voluntad del Santo Padre, el presente Año Santo es todo un programa pastoral. Como deseo, describe en la mula Misericordia e Vultus que los años por venir estén impreñados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la voluntad y la ternura de Dios a todos. Ya Sant Agustín, como recuerda el directorio de los obispos, define nuestro ministerio episcopal como amoris officia. Inflamado por esta caridad, el obispo revela a Jesucristo rostro de la misericordia del Padre. Nos dice el Papa, la misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Pues bien, esa es la responsabilidad episcopal, dar a Cristo y cuidar que la vida del Señor Jesús vaya creciendo en las almas confiadas. Una responsabilidad que mira a cada uno de los fieles para transmitir fielmente lo recibido conforme a la sentencia del apóstolo San Pablo, transmití lo que a mí, a mi vez recibí. Un corazón misericordioso para ayudar y promover la conversión personal y comunitaria. Esa responsabilidad es volver a decirnos, como usted mismo ha manifestado recientemente, que nuestra meta es la santidad. La santidad de María ayuda nuestra debilidad. En las manos de esta Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles ponemos esta intención para que, con su ayuda eficaz y de la intención del Obispo Santo Torillo, patrono de la diócesis, pueda recorrer el itinerario de su tarea pastoral, dando abundantes frutos para el bien de las almas y la gloria de Dios. En este momento, procedase a dar lectura del mandato apostólico por el cual el Santo Padre nombran obispo de esta sede de Astorga al excelentísimo reverentísimo Monseñor Juan Antonio Merentes. Señor Secretario General del Tribunal Justino que muestra las letras apostólicas al Colegio de Constructores de la diócesis Gracias. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano Juan Antonio Menéndez Fernández, hasta hoy, obispo titular de Nassay y auxiliar de la sede metropolitana de Oviedo y obispo electo de Astorga, nuestro saludo y bendición apostólica. Siendo necesario proveer a la Iglesia Catedral Asturicense, vacante tras la renuncia del excelentísimo señor Camilo Lorenzo Iglesias, nos, que somos sucesores del impuesto del Beato Pedro y desempeñamos la gravísima función de Pastor Supremo de toda la Grecia del Señor, a ti, venerable hermano, dotado de reconocidas cualidades y basado en temas eclesiales y en teología y derecho canónico, te consideramos digno para regirla. Así pues, en virtud de nuestra suprema autoridad apostólica, desvinculado de la sede titular de Nassay y del mencionado deber de auxiliar, que nombramos obispo de Astorga, con todos los derechos y obligaciones, te encargamos a sí mismos, que des a conocer estas letras a tu clero y a tu pueblo, a los cuales exhortamos a que te acojan de buen grado y permanezcan unidos contigo. Finalmente, procura, venerable hermano, sobre todo, esforzarte, sostenido por los dones del Espíritu Paráctito, en vivir como Cristo vivió y amar como Él ha dado. Su luz y su paz estén por intercesión de Nuestra Señora de Mátima, siempre contigo, y con esa queridísima comunidad católica en la apreciada espalda. Dado en rojo, junto a San Pedro. Nos ponemos de pie y cantando. ¡Ah! 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 Y el se sienta con mitra y anunciamos hoy para entrega el báculo. De este modo toma posesión de la diócesis. Durante este acto tocan las campanas. De este modo toma posesión de la diócesis. 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 De este modo toma posesión de la diócesis.